Hola que tal mi gente de YouTube soy Cristiano Abadimir una vez más para todos ustedes bueno el día de hoy les traigo un unboxing lo cual pues es de esto lo que ven todos ustedes que es el MagSafe 2 para el MacBook Pro en este caso es de 60 watts antes de esto les voy a contar por qué lo he comprado pues yo he tenido mi MagSafe 2 de mi MacBook Pro pero en este caso el motivo de mi compra es porque mi pequeño gato es quien ha comido ha mordido este cable de acá que lo ha dejado infuncional y es por eso el motivo que no funciona claro que si está un poquito viejito pero es que ha durado bien y me ha funcionado a la perfección ha estado muy bien y el pequeño gato es lo que le ha hecho claro que le he dado sobre engañada también tengo acá el cable grueso que normalmente pues está a la perfección está perfecto es muy difícil de que se pueda malograr está en perfectas condiciones este cuadrado de acá es pues el adaptador mundial que no puedo tener problemas si voy a todos los países del mundo entonces nunca me va a quedar sin energía para el MacBook bueno vamos a pasar a lo que es el unboxing lo primero vamos a visualizar la caja nuestra cajita como sale ahí podemos ver el pequeño icono de presentación la manzanita y nos dice pues que es de 60W Max 6.2 Power Adapter en esta parte de acá no vamos a ver nada y en esta parte de acá si nos vamos a encontrar con pues el diseño que nos trae nos dice que nos trae el cable grueso y el cable delgado con el cuadradito de la manzanita y el MacBook y acá nos dice que las especificaciones que es de 60W Max Power Adapter y todo ello todo lo pueden ver y acá no nos trae nada, acá tampoco, acá tampoco y ya está y acá nos trae claro que la garantía y todo eso que nos dice el Apple no de la empresa, entonces vamos a pasar a desempaquetado voy a utilizar una tijera ya que no tengo un cuchillo finito para no maltratar la cajita ya está, otra línea por acá ya está y otra por acá así, cuatro lados y ya está ay, 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 acá está el plastiquito esto es lo más emocionante normalmente yo cuando hago los unboxing no los suelo sacar todos los plásticos porque esta caja puede salir por acá ustedes van a poder ver de esta manera estamos sacando porque normalmente yo no estoy sacando el plástico ustedes están viendo es muy fácil de sacar esto si ustedes quieren sacan todo el plástico pero en este caso yo no lo voy a sacar de repente lo puedo vender, ¿no? entonces, vamos a sacar así ustedes están viendo y acá nos encontramos con la presentación tarán vieron que no saqué el plástico pueden ver que no saqué el plástico está intacto el plástico y todo ello y pues la presentación que nos trae es esta la caja por dentro es así y como ven esta es la presentación y vamos a ver pues que nos trae acá el cable enrollado, bien enrollado todo bien presentado, ¿no? y también el Maxi 2 todo bien nuevo igual que mi antiguo, ¿no? claro y es eso lo que nos trae por acá y acá no nos vamos a encontrar absolutamente nada más y a ver, vamos a levantar esta cajita de acá levantamos esto y acá no nos trae nada simplemente es un bulto que da Apple porque no hay nada y acá sí nos vamos a encontrar con lo que es pues el cable grueso el cargador grueso que yo tengo también acá que obviamente esto lo va a guardar aún y acá nos trae lo que es el adaptador para este cable para que sea más corto nuestro cable, ¿no? si nosotros queremos alargar ya vamos a utilizar esta de acá van a ver ustedes y esto pues como todos ustedes saben se va a conectar de esta manera para conectarlo y que sea más corto este nuestro cable, ¿no? para visualizarlo ahí y también que nos encontramos más nos encontramos con lo que es ya la garantía y todo ello ahora vamos a darle una chequeada ahí, ahí está a ver, nos vamos a encontrar pues con lo que es la garantía los manuales de cuidado y todo ello de todos los idiomas y este pequeño librito, ¿no? es eso todo lo que nos presenta nuestro querido Apple en esta presentación del MagSafe 2 que es pues para el MacBook Pro normalmente dicen que el de 60 watts pues simplemente es para el de 13 pulgadas pero ustedes lo pueden utilizar normalmente para el de 15 pulgadas también porque no no hace daño en nada es un cargador normal que lo puede cargar a tu MacBook Pro del 2015 MacBook Pro de 15 pulgadas perdón y tu MacBook Air también lo puede cargar y así que no tengan problemas si este es de 60 watts es un precio un poquito más económico que el de 85 y entonces no está nada mal bueno gente eso fue todo y espero que después les haya gustado y les haya servido al menos a todos ustedes como es la presentación de un MagSafe 2 de para MacBook Pro y nada más que es el objetivo del día de hoy y ya pues a despedirme de este MagSafe 2 que ya dejó de funcionar por el gato por el maldito gato que ahorita está haciendo ruido si ustedes están escuchando es el gato pueden ver este gato travieso es el culpable de esto que pues ha roto pero bueno así son los animales nosotros somos los que cuidamos a ellos y ellos no tienen la culpa bueno eso fue todo si te gustó dale un like y también no te olvides de suscribirte a este canal que va a haber mucho más novedades pues en todo en lo general eso fue todo y hasta la próxima